Los veleros Intrion Justitia, que navega bajo bandera de la Comunidad Europea y el francés La Post, llegaron al balneario uruguayo Punta del Este y ahora son ocho los participantes de la sexta regata Vuelta al Mundo que han culminado la primera etapa de la carrera. El ganador del primer tamo fue el New Zealand Endebourg de Nueva Zelanda, que compite en la categoría Maxis y llegó el pasado 19 de octubre. En la categoría World 60, el primero en completar la primera etapa, fue el casponés Tokio, que llegó detrás del New Zealand y segundo se ubicó el español Galicia 93 Pescanova. El Intrion Justitia quedó en la quinta posición de su categoría. El La Post quedó tercero en la clasificación de los Maxis. Otros seis veleros continúan navegando en el Océano Atlántico rumbo al principal balneario uruguayo. La regata se inició el 25 de septiembre en Southampton y durante nueve meses aproximadamente recorrerán los mares y océanos alrededor del globo. La segunda etapa se iniciará el 13 de noviembre y unirá Punta del Este con Frimental en Australia con un recorrido total de 7.558 millas náuticas.